De mis páginas vividas siempre hay un gran recuerdo Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo no me acuerdo Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde andará Pancho al final? ¿Dónde andará Juan Macela? Yo las espero en la esquina de Suárez Cinecochea Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío Hoy la guardia vieja me grita ¿Quién ha dispersado aquel tío? Pero yo oigo en los recuerdos mis dos amigos de ayer Una vez allá en Portones me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en Barraca esa deuda les pagué Siempre juntos nos veía, esa amistad nos tenía Atados siempre a los tres ¿Dónde andará Pancho al final? ¿Dónde andará Juan Macela? Yo las espero en la esquina de Suárez Cinecochea Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío Hoy la guardia vieja me grita ¿Quién ha dispersado aquel tío? Pero yo oigo en los recuerdos mis dos amigos de ayer Gracias por ver el video